Muy buenas chavales, noticia de última hora, noticia triste, muere chiquito de la calzada a los 85 años. Estaba ingresado en el hospital regional de Málaga desde el pasado 31 de octubre, se convirtió en un ídolo televisivo cuando yo tenía más de 60 años, fue la estrella de programas humorísticos y participó en 6 películas nada menos. El humorista malagueño chiquito de la calzada ha fallecido este sábado alrededor de las 3 de la mañana, según ha podido confirmar Radio Televisión Española, entre otros medios. El artista a los 85 años se encontraba ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional Carlos Aya de Málaga a causa de una angina de pecho. Posteriormente tuvo que someterse a un cateterismo cardíaco y el pasado lunes por la noche ingresó en la UCI debido a una infección. El artista, cuyo nombre real es Gregorio Esteban Sánchez Fernández, nació en 1932 en el barrio de Trinidad, en Málaga, el lugar conocido como La Calzada de la Trinidad, de ahí su nombre artístico. A los 8 años comenzó a cantar flamenco, sin embargo la fama no le llegó hasta los 62 años, cuando con motivo del programa televisivo Genio y Figura, que emitió Antena 3 desde el 94 al 95 y en el que consiguieron la popularidad muchos humoristas como Manolo Mármol o Paz Padilla, fue cuando se dio a conocer al gran público. Su especial forma de hablar y caminar, así como sus latiguillos, le convirtieron entonces en uno de los grandes del humor en España. Tras su paso por diversos espacios y series de televisión, Chiquito debutó en el cine en 1996, cuando estrenó la película Aquí llega con Demor, El Pecador de la Pradera, de Álvaro Sáenz de Heredia, después participó en otras cintas famosas como Brácula o Conde Mordós, o Papá Piquillo, también hizo Frankie Panderas, El Loro de Moscú, Spenis Movie, o La Venganza de Irabamp y Torrente 5 también. Retirado de la escena pública, una de las últimas apariciones televisivas fue en octubre de 2013 en el programa Cómo nos reímos en la 2, o también la entrevista de Bertín Osborne hace muy poco tiempo. Lo sentimos mucho en este canal, comentar, opinar, dar el pésame a la familia y hasta siempre, Chiquita de la Calzada. ¡Suscríbete al canal!